No queda nada Entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes al decir que el responsable soy yo Mientes no me culpes, impables fuimos los dos Mientes y no mientas más por favor Todavía te quiero Te quiero Es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero Te quiero Te quiero No queda nada Entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes al decir que el responsable soy yo Mientes no me culpes, impables fuimos los dos Mientes y no mientas más por favor Todavía te quiero Te quiero Y es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero Todavía te quiero Te quiero Te quiero Mientes y no mientas más por favor Mentiras, 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 son puras, mentiras Sé que me quieres todavía, por eso mentiras Mientes y quieres mostrarle al mundo que el responsable fui yo Fui yo Mentiras, mentiras, son puras, mentiras Yo sé que me quieres todavía, por eso mentiras ¿Qué sucedió? Entre tú y yo La vida parece extraña Y un gran vacío a mí me acompaña Mientes y no mientas más por favor Mentiras, 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 son puras, mentiras Yo sí sé Lo que quieres que me arrastre a tus pies Mentiras, mentiras, son puras, mentiras Vete ya mujer, vete ya mujer Que yo no deseo tu forma de querer Mentiras, 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 son puras, mentiras La vida parece extraña Y un gran vacío a mí me acompaña Mentiras, mentiras, son puras, mentiras Es una herida que yo tengo aquí Es una herida que me habla de ti Y no cicatrizar Y no cicatrizar